El paciente cero con coronavirus en Nicaragua es un militar activo del Ejército. Así lo confirmó Confidencial con fuentes del Ministerio de Salud, a pesar del secretismo del régimen Ortega Murillo, que anunció algunos detalles de este primer caso de COVID-19 la noche de este miércoles 18 de marzo. El secretismo impuesto por el gobierno en torno a toda información oficial se mantiene incluso ante la emergencia sanitaria de la pandemia, que ha puesto en máxima alerta al mundo entero. El presidente Daniel Ortega continúa ausente y su esposa y vicepresidenta acapara los anuncios y mensajes, mientras mantiene la política de prohibir el acceso a medios independientes a las conferencias de prensa de autoridades de salud, que este jueves anunciaron que han identificado a las personas que estuvieron en contacto con el paciente cero para realizarles pruebas de detección del virus. Trabajando y estudiando seguimos asegurando que nuestras familias cuenten con lo necesario para la vida. De esta manera, la vicepresidenta Rosario Murillo, en su alocución ante medios oficialistas, descartó que el gobierno vaya a tomar medidas como suspensión de clases, cuarentena nacional o cierre de fronteras para prevenir el contagio de COVID-19, como sí lo han hecho la mayoría de países en la región. Por el contrario, anunció despliegues de trabajadores del Estado este fin de semana a nivel nacional. Estamos capacitando a más de 100.000 brigadistas de salud, con lo que estaríamos totalizando 250.000 hermanos y hermanas y continuar en este modelo de familia, de comunidad y de solidaridad. Todo este fin de semana, en siete días, esperamos visitar aproximadamente a un millón de familias. Este sábado, precisamente, vamos a desplegarnos en fuerza de espíritu, en gracia de Dios y con la fortaleza de la fe y la esperanza en estos tiempos de COVID-19 donde el amor debe prevalecer. Las autoridades gubernamentales anunciaron hoy que en el país se podría producir un medicamento llamado interferón, producido en Cuba y que ha sido utilizado para tratar a pacientes con coronavirus. Lo que omitieron manifestar es que este es un antiviral que, aunque sí fue utilizado en China para tratar a infectados, su eficacia e impacto aún se están evaluando. No es una vacuna ni una cura. Además, la vicepresidenta Rosario Murillo, en su mensaje de este jueves, dio a entender que la producción de tal medicamento en Nicaragua es solo una posibilidad que se está valorando y no una realidad. A pesar de que en Nicaragua se reportó el primer caso de COVID-19 este miércoles 18 de marzo por la noche, el gobierno llevó a cabo un simulacro de desastres por fenómenos naturales este jueves. La vicepresidenta Rosario Murillo informó que más de un millón 500 mil personas participaron en la actividad que implicó ejercicios al aire libre y en aglomeración. La Organización Mundial de la Salud ha llamado a todos los países al aislamiento o distanciamiento social como una de las principales medidas de prevención de contagio del virus, que a nivel mundial ha provocado ya 8.648 muertes y 207.855 casos en 166 países. Universidades públicas del país continuarán impartiendo clases a pesar de que ya existe en Nicaragua un primer caso de coronavirus. Algunas universidades privadas han optado por suspender lecciones presenciales y pasarlas a modo virtual. Bares, discotecas, gimnasios y cines del país han tomado la decisión por cuenta propia de suspender sus labores. La ciudadanía acudió de forma masiva a supermercados y farmacias tras el anuncio del primer caso de coronavirus en el país. Desde tempranas horas, las personas hacían fila para poder ingresar a los establecimientos y comprar víveres y productos de higiene. El gobierno no anuncia ninguna medida para evitar la especulación de precios ni el acaparamiento. Algunos supermercados han limitado la cantidad de producto que cada cliente puede comprar. Empresarios informaron sobre la escasez de alcohol en gel antibacterial y vitaminas C que las personas adquieren como medida preventiva ante el virus. Sin embargo, esperan que la producción local de algunos de estos productos ayude al reabastecimiento en los próximos días. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica vea la entrevista con los doctores Leonel Arguello y Miguel Orozco, quienes advierten que sin prevención, el COVID-19 se puede multiplicar exponencialmente en Nicaragua.